¡Hola niños! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Ok, hoy hablaremos sobre el tema de la vida cotidiana del campo y la ciudad en mi entidad, sobre la materia de Coahuila. La vida cotidiana del campo y la ciudad en mi entidad. Era el 16 de septiembre de 1883. Toda la gente de Santillo estaba alborotada. Por todos lados habían puesto letreros que decían, bienvenidos, y se habían julgado banderas y adornos de papel. Por primera vez llegaba el tren a la ciudad. La forma de vestir de las mujeres se transformó. Estaban más arregladas y vestían con telas diferentes, alas que usaban para ir a fiestas y a misión. Años después se fundó la Compañía de Luz y Fuerza Motriz Eléctrica de Santillo, que instaló el alumbrado público y luego la luz en las casas. En los ranchos aún se alumbraba con lámparas y petróleo o con velas de cero. En la ciudad del estado se empezaron a poner banquetas y placas con los nombres de las calles y las numeraciones de las casas, pues ya podían llegar cartas por medio del correo. En aquella época la gente paseaba mucho por la ciudad. Los domingos iban a los merenderos. En algunas localidades había teatros donde las personas presenciaban obras, como una que se llamaba El Pasado, que escribió el poeta cuavrilense Manuel Acu. Salsazuelas y óperas. También les gustaba leer mucho. La Linterna Mágica recogió gran parte de la ciudad. Esta no era más que el cine que ahora conocemos, pero itinerario. Entonces, solo se miraban imágenes de seres y edificios que la gente nunca había visto y que despertaba su admiración. En ciudades de Piedras Negras, Saltillo, Monterrey, perdón, Monclova y Torreón se empezaron a construir casas tipo chalet para la gente rica que iba a los bailes del casino de la localidad muy bien vestidas. Los hombres llevaban franjas las principales actividades. Eran el comercio en tiendas y los seres vivos que brindaban los empleados del municipio y el gobierno estatal. Muchos trabajaban en peluquerías, paladerías, carnicerías, zapaterías, etc. O como sirvientes. Solo algunos niños asistían a la escuela, pues no todos podían estudiar. Mientras esto ocurría en la ciudad, en el campo las personas seguían viviendo con sencillez. Su vida transcurría en el duro trabajo y comían lo que el medio les ofrecía. Flores de palma, nopales, frijoles y maíz que ellos mismos sembraban y a veces carne de res. La mayoría solo tenía un cambio de ropa. Usaban guaraches o andaban descansos. Y no disponían de diversos como las ciudades. Las de ellos consistían en caripes, carreras de caballos o en salir de cacería de venados. Que en ese tiempo todavía abundaba en el estado. Bien niños, esto sería todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Gracias, Matt.